El INE socializó el trabajo de la actualización cartográfica estadística con las 85 autoridades municipales del Departamento de la Paz que conforman la Agam de Paz. En este encuentro, los alcaldes de diferentes municipios manifestaron su apoyo en el avance de este operativo de campo con el objetivo de realizar un censo de calidad. Estamos trabajando paralelamente en las ciudades capitales y las provincias del Departamento de la Paz.